Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi vida Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar mi amor Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Si un corazón triste puede ver la luz Yo hago más diviano el beso de tu cruz Nada más no importa en esta vida Chao hasta mañana Chao hasta mañana Personal, es conexión total Chao hasta mañana